Buenas tardes, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente charla, me corrigieron Cashi para hordas y estampidas y Claudio Freire, en la siguiente charla de las 11.30, monitoreo los procesos industriales y ya después viene el almuerzo a las 12.30. ¿Cómo es que yo soy? ¿Cómo es que yo soy Javier? Claudio Freire. Bueno, y voy a hablar de Cashi. O sea, de esto, que cuando tengo una función que me cuesta calcular, calcular para todo el tiempo, más que nada si puedo no calcular para todo el tiempo, si no me importa que se vean los datos siempre actuales, y si los datos no cambian realmente todo el tiempo, los puedo memorizar, o memorizar, como dice en la literatura, una cosa como esta. O sea, le pongo un diccionario por ahí, oculto en la función, cuando me pasan un valor para calcular, me explico si está en diccionario, si está en diccionario, lo devuelvo, ya está, todo rápido, y si no, lo meto en el diccionario, lo calculo y lo meto en el diccionario. ¿Vení? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está en diccionario? No. Eh, no. 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 Eso funciona cuando estoy haciendo Cashi y así nomás para un proyectito que voy a presentar en diez minutos como la charla. Pero, en realidad, no funciona. Más que nada en web. Así que vamos a hablar de Cashi cuando sí, porque realmente es algo importante Cashi. Eh, disculpen si no los miro ustedes porque mi machete está atrás y no voy a la pantalla, entonces tengo que mirar mi machete. Eh, una de las cosas más importantes de Cashi, que hay que tener en cuenta que el diccionario no tiene en cuenta, son las políticas. O sea, ¿cuándo voy a tirar los datos que me sobran? O sea, ¿cuándo voy a desmemorizar algo? Eh, eso se veció también en esta exploración, o sea, ¿cuándo un dato es demasiado viejo? O, ¿cómo le pongo límites a esta estructura porque si no se va a poner toda la memoria del universo? Que es mucha, esto se va a comer. Y, además, muchas veces el diccionarito o el equivalente más sofisticado que me puede armar no es suficiente en el sentido de una estructura más compleja. Y también, cuando empiezo a escalar y hacer cosas más complejas, surgen problemas como consistencia, coherencia y problemas de concurrencia. Pero primero miramos cómo hace el caché más antiguo del universo, que son los cachés de memoria de los procesadores. Todo el mundo debe conocer un poquitito de esto porque es lo que uno lee cuando está comprando un procesador, que te viene en la cajita, en el software todo. Acá se imagina, compramos una cajita para el procesador y lo ponemos en el software, ¿no? El CPU, que es lo que hace, en realidad, lo que hace todos los cálculos, no va directo a la memoria, ¿sí? Porque la memoria es lenta, entonces hay un caché del medio, que es una memoria estática hecha con Pacific Flux, para quien le interesa. Es muy rápida, pero es muy cara también, así que no puedo obtener mucho de esto. Entonces hay toda una estructura que dice, bueno, lo más importante va a estar en ese caché, lo único en el caché, cuando en el caché no está, voy a la web. Eso es, va a ser como veinte años, si es así. Después se dio cuenta que es mejor tener varios niveles, porque hay diferentes niveles de memoria, más caras, más baratas, más grandes, más chiquititas. Y también se dieron cuenta de una cosa muy interesante, el primer nivel, que es el más chiquitito, el más rápido, el más caro, lo dividieron en dos, en instrucciones y datos, porque los patrones de acceso son completamente diferentes para instrucciones y para datos. Entonces nos dijeron, vamos a sacar qué diferente si son tan diferentes. Vamos a optimizar. Y después nos vamos al carajo cuando empezamos con los puntuales. Acá es casi lo que hemos practicado en un montón de pods, pero un punto interesante que yo quiero remarcar, es lo que se metió acá. No, no, no. Me borré una, no, 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 no. Me borré una, no, 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 no. Me borré una, no, 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 no. Me borré una, no, 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 no. El punto importante, esas salinitas que van entre los L2, es la cuadreza. Si yo escribo con el CPU 1, o el de medio, si el CPU del medio escribe en un pedazo de memoria, lo va a meter en el caché, porque para acumular varias escrituras se nos mandaron todas a memoria de una. Pero cuando la mente del caché, el procesador de la izquierda no sabe de esa estructura. Va a empezar a apagar la fruta, porque cuando envía el caché o envía la memoria, le va a devolver lo que el otro todavía lo pidió mandar a la memoria. Es un problema eso. No está bueno que un procesador me vienda. Entonces, lo que hacen es implementar un protocolo de coherencia entre todos los caché, que se ponen a hablar entre ellos y decir, mirá, me escribieron acá, pero todavía no le doy memoria, por dato de eso. O sea, empiezan a aparecer muchos detalles que realmente importan cuando empiezo a hacer las escrituras más complejas. En web o en las aplicaciones es un poco diferente. O sea, no es tanto de la memoria, dónde está y las cosas que escribo, pero es bastante parecido. La cosa diferente es que lo que tengo que decir no es tanto... O sea, tengo que decidir más cosas, porque lo que estoy callando son resultados de funciones, y no tanto que hay en la ubicación 3 de memoria. Entonces tengo que decidir qué voy a callear, o sea, qué funciones, y por cuánto tiempo. También tengo que decidir cuantos recursos voy a usar para eso, porque en realidad es importante abrirlo, al menos puedo usar más, depende mucho del cliente de performance que yo quiero. Pero tengo que decidirlo, no puedo dejarlo al azar. O sea, tengo que pensar sobre eso, porque si no, va a pasar cualquier cosa y después... Y también tengo que asegurarme de alguna manera que los datos que estoy metido en el cache y que me están consumiendo recursos de memoria, que seguramente lo van a pagar de alguna manera, si es en Amazon o en donde sea, uno paga por la memoria que usan. Tienen que ser rellevantes, o sea, tienen que ser mediados. No voy a transmitir cosas que no me importan meter en el cache, porque es diferente de algo. Pero además, como vimos en el caso del procesador, de la coherencia, necesito asegurarme que lo que está en el cache es correcto. Que el cache no me diga fruta, que no me vienta. Eso, cuando empezamos a construir y poner una capa encima de otra capa, realmente es difícil. Esto es fácil. Pero, eso va para mí. Ahora vamos a hablar de la capa básica, del primer nivel. Y ahí tenemos que decidir qué elementos sacar cuando se me lleno el cache. Vamos a definir después qué es llenarse el cache, pero cuando se me lleno, quizás. Tres. La clásica, el error, hay muchas más para tirar para arriba. Pueden meterse en la Wikipedia y pasarse un mes entero de lleno. Pero estas son las más clásicas. Las políticas lo que buscan es mantener el cache ordenado como se ve ahí. O sea, necesito asegurarme que los datos calientes, los datos que uso todo el tiempo, estén en el cache. Y no se vayan. Y necesito, también, sacar solamente los datos fríos. Los datos que ya no voy a necesitar. Esto es un medio ignoráculo. Yo tengo que predecir que voy a intentar que no. Así que, un poco de pago. Hay un montón de heurísticas que dependen de los patrones de acceso. Pero lo que hicimos antes con el diccionario es exactamente lo opuesto. Por un lado, el diccionario no quita nada. Es el punto de abajo que es importantísimo sacar cosas. En el diccionario ya no sacaba nada. En el código como usted antes no había ningún tema. Entonces sacaba nada. Eso es un link de memoria. Es directamente un link de memoria. En el diccionario hay que usar una estructura de datos que se llama el RU o el FU. Lo que sea. Una estructura de datos que saque lo mismo. Pero, me tengo que asegurar que lo que quito es algo que no voy a necesitar después. Es decir, si quito a lo mejor le tengo que volver a calcular. Esa queda te viene de las diferentes estrategias. Y el RU lo que asume es que el cache es suficientemente grande como para tener todo lo que necesito en mi working set. El working set es los datos que voy a necesitar en mi cálculo actual. Después voy a hacer otro cálculo que capaz que necesite otros datos. Pero por ahora necesito trabajar con una serie de datos que me entran en el cache. ¿Por qué? Porque si entran cuando se llena el cache. Quiere decir que lo que menos accedí y lo que accedí hace más tiempo. Es lo que ya lo necesito en el working set anterior. Entonces lo puedo tirar. Puedo tirar y no lo voy a necesitar. Eso es lo que asume el RU. Y en esos casos funciona. Se puede simplificar en algunos casos. Normalmente no se dice mucho en la literatura. Pero yo en la realidad he visto que muchas veces no es necesario implementar el RU. Con una FIFO anda perfecto. Claro que si tenés una clase que implementa el RU. O que no usarlas, ¿no? Pero bueno. Muchas veces se puede simplemente hacer una FIFO echar. El LPU es un poco diferente. No asume que va a estar todo en memoria. Pero asume que calcular algo es más o menos siempre lo mismo. O sea, cuesta lo mismo. En el caso de la memoria es una cosa así. Entonces, si me cuesta siempre lo mismo, me conviene mantener en el taller lo que más frecuentemente uso. Porque si lo saco, voy a gastar más frecuentemente recursos en calcularlo. O sea, si saco lo que menos frecuentemente uso, estoy optimizando mi beneficio. Porque uso lo que menos me va a costar recalcular eventualmente. Claro que sí. ¿Sí? ¿Podés definir LFU y LRU? Ah, LRU. No lo puse en ningún lugar. No. LRU. LRU significa List Recently Used. O sea, el usado menos reciente. Se saca el que se usó menos reciente. LFU es List Frequently Used. O sea, el que se usó menos frecuentemente. Perdón. Capaz que estoy un poquito acelerando. Entonces, con LFU yo optimizo. O sea, esto se puede demostrar que es óptimo cuando lo que uno calcula tiene un costo fijo. Lo que pasa es que eso nunca pasa, ¿no? Pero, si fuera así... Hay muchas otras técnicas y en general, algunas son novedosas otras. O sea, se arman con pedacitos LRU, más LRU, menos LRU, más colas y todo ese tipo de cosas. Una muy común, porque es la que usan en mi calle, es MultiKey. Que básicamente tiene varios LRUs. Y yo voy... En MultiKey, que está en el Paper S, conviene leerlo porque no tiene nada de ver como en el calle. Es bastante diferente. Está muy interesante. Es una cruza entre el LFU y el LRU. O sea, los LRUs, dentro de una cola que es lo que se usa más frecuentemente, a las que se usan cosas de ordena en frecuencia de uso, son LRUs. Entonces, si me llena uno de esos bits, voy tirando, según el RU. Pero, normalmente, voy tirando de lo que menos frecuentemente uso. O sea, es una cosa muy interesante que lo inventaron para Calle. Pero en Calle hace algo parecido, pero medio diferente, que es... Bueno, las colas los defino como el tamaño de los datos que estoy metiendo. ¿Por qué? Porque el tamaño, muchas veces, refleja la función. Mis funciones devuelven algún valor. Y, en general, la función, una misma función devuelve el mismo tamaño de valor. O sea, un listo, una lista, o algo así. Entonces, Memcayé usa esa heurística que funciona. O sea, está bastante bueno. Es como tener un montón de LRUs por función. Porque Memcayé no sabe nada de qué funciones está metido. Hay que tener cuenta de que eso funciona así. Porque Ampys es esa solución que hace... Memcayé no funciona y uno empieza a decir, ¿Por qué no tengo la esposa Memcayé? Tendría que estar callado por un día. ¿Por qué no está? Y no está porque lo está sacando, porque otra función que comience a usar mucho más, está usando los datos. Puede pasar. En fin. Fui a los pedos por esto de emisión. Porque, en realidad, hay un montón de literatura al respecto. Realmente, no podía charlar. Pero, una cosa que tampoco se habla mucho, y es muy importante, son las políticas de limitación. Yo estoy diciendo, ¿Cuándo se me llena el café? ¿Cuándo se me llena el café? ¿Cuándo se me llena el café? Definir cuánto se llena el café también es otra cosa que hay que pensar. Lo más común es decir, mi Cajé va a tener hasta mil resultados. ¿No? Si me puedo decir, es una cosa interesante. Y eso, si todos los resultados son del mismo tamaño, más o menos, si me puedo decir que los resultados son mil bytes, entonces, mi Cajé tenía un megabyte, funciona. Pero, normalmente, lo que pasa es que los Cajés y los resultados no son todos del mismo tamaño. O sea, un objeto no ocupa lo mismo, depende de los datos que hay dentro del objeto. Y, para eso, lo que más conviene, es limitar por bytes. Es decir, mi Cajé va a tener un gigabyte de tamaño, un megabyte de tamaño. ¿Por qué? Porque mis recursos son bytes, mis recursos son memorias, lo más natural es definir mi tamaño y los bytes. El problema aquí es que, no siempre es fácil calcular el tamaño de lo que estoy metiendo en mi Cajé. Si yo estoy metiendo un objeto en un ORM, ¿cuánto ocupa memoria ese objeto? O sea, podría inspeccionar el objeto y calcular cuando ocupa un ORM. Y es algo que hay que calcularlo. O sea, si tiene una función costosa, que puede no ser de todo viable en mi aplicación. Depende de la aplicación. Cuando se pueda, muy recomendable sea. Y la otra, que también es bastante popular, es no poner un límite de memoria. Es decir, voy a mantener todo durante 10 minutos. Si yo tengo mi problema bien analizado, y yo sé la velocidad a la que tengo que meter cosas en el Cajé, yo sé que durante 10 minutos, si me guardo las cosas por 10 minutos, no voy a usar más que el Cajé de Erra. O sea, tiene sentido, uno no puede estimar eso. Y está bueno, más que nada, cuando uno no quiere perder cosas en el Cajé. Si son cosas muy costosas de calcular, pero muy costosas de calcular, por más que me use mucha memoria, capaz que me conviene tenerlo en el Cajé. Eso sirve si tu Cajé no es tan mismo, obviamente. Eso sí, se puede a veces caer en el disco, o sea, se puede hacer cosas así. Así que, hay lista para la limitación, se puede seguir sofisticando la cosa, pero lo central están esas tres opciones para limitar, y en general uno no se mueve de eso. Uno también puede definir políticas de refresco. No sé si esto se usa en la literatura, llamarlo como políticas de refresco, pero es interesante pensarlo. O sea, una vez que un dato está viejo, si no lo tengo en el Cajé, no, en el Cajé no puedo hacer nada, pero imaginamos que un dato está viejo, que lo tengo en el Cajé, pero lo calculé hace 10 minutos, y 10 minutos es mucho para mí que lo volverá a calcular. ¿Cómo lo hago? La clásica, la que se hace en un montón de lugares, es hacerlo asincrónicamente, o sea, hago de cuenta que no lo tengo en el Cajé porque es demasiado viejo, y ya me lo funciona, y calculo, y después lo meto en el Cajé. Eso es muy simple, y bueno, siempre va a funcionar, es correcto, porque nunca me va a dar datos demasiado viejos, pero si yo tengo una aplicación compleja, con varios servers, con varios works, con varios procesos, con varios lo que sea, eso me trae problemas. Y te lo vamos a ver el problema, así que no voy a mencionar muy bien mucho qué problema es, pero me va a dar el problema. Algo más sofisticado, que me va a solucionar ese problema, sería usar DockPile. DockPile es una técnica, una forma de recalcular en background, o sea, significa recalcular en background. Uso el dato viejo, sé que es viejo, pero bueno, sé que es viejo, lo uso, y en background, en algún lugar, empiezo a calcular el nuevo valor. Cuando tengo el nuevo valor, empiezo a usar el nuevo valor. Eso suena fabuloso, no? Está buenísimo. Es un problema esto, y la verdad voy a mencionar los problemas que tiene Dock. Pero se puede sofisticar un poquitino más, o sea, si yo tengo una página, esto lo deben saber, los que trabajan con páginas web, que tienen un home jodido, un home que muestra un montón de datos. Si tengo un home, el home, me voy a pegar a Dock a la mente. Entonces, que es lo clásico que puedo hacer, yo sé que el home lo voy a necesitar, no necesito necesitarlo. Entonces, cada cinco minutos, cada diez minutos, cada un día, cada cuando yo quiera, lo calculo, y lo meto en el taller. No espero necesitar el recto de refrescarlo, yo ya sé que lo voy a necesitar. Y lo más divertido, es que con un taller que tiene el RU, saber cuáles son los más necesitados, no es difícil, porque la estructura del RU, me permite verlo rápidamente, o sea, no necesito, yo hardnodear, qué página voy a necesitar, o qué valor voy a necesitar. Puedo pedirle al RU, escuché cuál es el que me necesita más frecuentemente. Me lo dije, por el F1. Así que, para ver el gráfico, con el día que estaba, lo vamos a replicar un poquitito. Eh, en sincrónico, es lo que voy a decir, si no lo tengo, si es un miss, quiero, no lo puedo en el taller, lo calculo, como que ve ahí, pierdo todo el tiempo para calcular, y recién, devuelvo el resultado, cuando lo terminé, de guardar en el taller. Ojo, que esa operación de guardar en el taller, no siempre es rápida, eh. O sea, si voy a guardar en una estructura en memoria, va a ser rápido, pero si voy a guardar en un pequeño taller, que está en otro nodo, y tengo que conectarme a través de internet, va a estar rápido. Después es, ¿cuál es un kit? Es la apagada, la apagada, es muy sencillo. En DogPy, se complica un poquitito más, en DogPy, lo busco en el taller, si lo encuentro, lo encuentro, lo uso o no, pero si no lo encuentro, o si no está, más vale, si no lo encuentro, si lo encuentro, pero está viejo, lo que hago, es trabarlo, ese log, digo, lo voy a calcular, que nadie más lo quiera calcular, porque lo que pasa cuando hago así crónicamente, es que yo ya terminé el resultado, lo tendré, terminé el resultado, ya devolví, esto es un thread, o lo que quieras, trabajando en el taller, entonces, otro recuerdo ha venido a calcularlo, y no a calcularlo, y no a calcularlo, y lo que pasa es que, en cuanto expira un resultado, tengo bien, y tres queriendo calcularlo, valeré, por eso tengo que trabarlo, y yo no voy a decir, yo lo voy a calcular, que nadie más lo calcule, lo calcule, como todos se imaginan, y los otros threads, o los otros threads, o los otros recuests, lo que hacen es, lo trato de trabar, pero no lo puedo trabarlo, ya alguien más lo trabó, entonces no calculo nada. Esto sube, que es el log, se puede implementar eficientemente, de forma atómica, es muy fácil, ese es uno de los problemas del log. Y bueno, para entenderles lo que yo decía, compare, lo puedo recalcular, también pasa muy seguido, con funciones relacionadas, si yo tengo una función, que me dice, cuáles son los mensajes que tengo disponibles, para el usuario X, el usuario 3, y me dice, ah, estos son todos los mensajes, y me firman la base de datos, y devuelvo los mensajes. Ya voy a querer, seguramente, alguna función que me diga, cuántos mensajes tengo, para ponerlo en algún lugar del homepage, es decir, tenés 5 mensajes nuevos. Entonces, voy a dar esas dos funciones, y les voy a querer callar los dos, y creo que voy a querer callar, mucho más agresivamente, la cantidad de mensajes, que los mensajes en sí. Porque la cantidad de mensajes, la voy a ver todo el tiempo, porque están en el homepage. Entonces, yo quiero callar las dos cosas. Pero, cuando calculo los mensajes, me puede pasar, que de repente tengo dos mensajes, pero en un message, tiene calculado, que hay 5 mensajes. Y empiezan a, es, ¿cómo se llama? Estar en desacuerdo, en ese sentido. Y eso es muy, pero muy importante para los usuarios. Tienen 5 mensajes nuevos, ay, qué divertido. no, 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 no. Así que, comprende, yo puedo decir, bueno, cuando calculo los mensajes, yo sé que voy a necesitar calcular, no, o sea, la cantidad de mensajes, además la tengo. Entonces, lo que puedo hacer, es directamente, en ese momento, calcular, la cantidad de mensajes. Y lo bueno de eso, es que evita ese, ese desconcierto, que tiene la gente. O sea, ahora las dos funciones, están siempre en acuerdo. en síntesis. Estuve hablando de políticas, y las cosas que hay que hacer, pero no como hacerlas. Lo que quiero remarcar, es que el diccionario, que todo el mundo usa para callar, no hace nada de eso. Así que, es muy malo, su aplicación es importante. Además, la síntaxis del diccionario, es limitada. O sea, cuando yo pongo, entre corchetes, key, cómo lo anoto ahí, que quiero que ese key, se guarde durante 10 minutos, todos, y que, como anoto, quiero que lo puedan hacer. La sintaxis es limitada. Necesito una interfaz, necesito hacer funciones en el cache. Así que, es, hay que evitar, recurrir a diccionarios. Hay que intentar, rehusar, las librerías del cache que hay, por todos lados. Por todos lados, no tan por todos lados, porque no conozco tantas, pero por lo menos hay una, o dos. Así que, hay que eso. Y como dije, las arquitecturas complejas, o sea, el procesador este, el procesador este que decía, que tenía el multicore, y toda la arquitectura, eso es una arquitectura compleja. Y cuando, tengo una arquitectura compleja, tengo que pensar, qué elementos voy a usar para construirla. En web, tengo diferentes tipos de callejas, es como tengo el flip-flop, el caché dinámico, esto y lo otro, memoria estática, en hardware, tengo, en web, una cosa que yo le llamo, el caché improp, o sea, el caché que es una estructura de datos, en el mismo proceso que está, que está calculando, un diccionario, es eso. El improp lo que tiene de bueno, es que es muy, pero muy rápido, yo meto los números, ahí lo saco, o sea, Python es buenísimo para eso, porque tiene los diccionarios más rápidos, de todo el lenguaje que uno. la otra que tenés, es memoria compartida, yo tengo, como mucha gente hace, con ese tornado, con tantos frameworks web, unos que levantaban los procesos, que llaman WordCats, y están todos en la misma máquina, así que podrían todos compartir la memoria, y guardar cosas en esa memoria. El problema, es que, Python no permite guardar objetos en memoria compartida, yo lo que tengo que guardar es bytes, tengo que representar mis objetos como bytes, vamos a ver un poco algún truco, para hacer eso. Y después están los, bueno, todo el mundo conoce, me encallan, los que son un proceso aparte, yo les hablo con algún protocolo de red, y les pregunto, ¿tenés este valor? No, no lo tengo, sí, yo lo tengo, y este otro tipo. Para el proc, o sea, para una estructura de datos, lo que hay que pensar, no es en el diccionario en sí, el diccionario ayuda mucho, pero, no tiene ese problema que estuve mencionando en los últimos, ¿cuántos? 15 minutos. Así que, lo que hice hacer en realidad es un heap, supongo que, muchos conocerán lo que es un heap, si no lo pueden dibujar, un montón, párbaro, tiene muchos nombres. Es básicamente un arbolito, que me ordena las cosas, y me deja sacar el dato más viejo, que es lo que quiero sacar, con el RU, el dato más viejo, lo tengo ahí arriba, así que lo puedo sacar a todo. Es muy útil para la calle, porque, es muy útil. Insertar acá es, no es como en los diccionarios, es login, pero sigue siendo bastante alto. Y, como decía, también se puede simplificar a una FIFO, y una FIFO mucho más rápido. Si se puede simplificar a FIFO, jamás me conviene. ¿Cuándo se puede simplificar a FIFO? cuando no repito el uso de las cosas, cuando ya sé que voy a calcular una serie de valores, los voy a reusar eventualmente, pero como que tengo un orden, voy a calcular estos valores ahora, después lo estilo, y voy a calcular otros más, después lo estilo. Eso pasa mucho cuando uno trabaja en Batch. Hay que analizar un poco el tema, pero, vale, sirve. Para la memoria compartida, como decía, uno no puede guardar objetos en la memoria compartida, lo que tiene que guardar son proxys. O sea, uno tiene que tener proxys, que apuntan a esta memoria compartida, y la interpretan de alguna manera. ¿Por qué? Pero sí, si no se realiza. Porque se realiza es costoso, no me gana mucho si yo tengo que andar se realizando desde y hacer la memoria compartida. Yo lo que necesito es usar para la memoria compartida. Entonces, necesito proxys. Y en Batch, para la memoria compartida. Lo bueno de Batch, es que les puedo navegar un archivo en memoria compartida bastante fácil, a través de la memoria compartida. La joda es que, no conozco muchas librerías para hacer esto. Y en la técnica, todo un poco que hace esto se volviera a ver muy malo. Así que, para todo lo demás hay que trabajar bastante. Pero bueno, para mi parte es cierto. Así que lo he usado. Para Batch 3 también, porque mi mapa es un Batch 3. O sea, puedo hacer un Slice, lo tuve. Así que, para esas dos cosas es muy fácil que usarlos. Para las otras cosas, es un poco más difícil, pero también es muy bueno tener lenguaje. No sé si hace falta una reforma. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como es memoria compartida, yo voy a tener que tener cuidado como si fueran 3. Voy a tener que hacer logs, voy a tener que hacer situalización, y voy a tener que hacerlo bastante granular. Porque va a ser un caché de cuánto, no sé, de 1 giga, del tamaño que ustedes digan, no lo puedo trabar en serio. O entonces, el mismo worker trabaja. Necesito trabar regiones. Eso es difícil de... Por eso estaría bueno que yo me lleve aquí. Capaz de aquí. Pero bueno. ¿Hm? 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 No, no, no. No, no. Pero bueno. Para todo esto voy a necesitar ayuda de Xython, que es el que me permite hacer casting y meterme en la memoria compartida. Con Ztypes es casi como serializar, porque Ztypes lo convierte desde y hace objetos del Python, así que pierde el mismo tiempo que serializar. Muy parecido a la memoria compartida, Son los externos. La diferencia es que le cambiaron los nombres. Es casi lo mismo. Lo que pasa es que TCP o IPC realmente es mucho más dentro de Xython en memoria compartida. O sea que a nivel de performance hay mucha diferencia. A nivel de arquitectura no tanto. O sea, sí. La libertad de arquitectura, como estoy forzado a serializar porque tengo un carro por una conexión de red, ya no me importa. No voy a usar Prooxys. O sea, además es Session. Ya está. Me resigno a serializar los nombres. Pero fuera de eso es bastante parecido. Todo el mundo no ya les conoce los externos de mi caché, me imagino que habrá trabajado con mi caché, y si no trabajabas con mi caché, trabajan con mi caché. Está bastante bueno. Lo bueno de los externos es que me permiten la flexibilidad de administrar mi caché de la forma que administrar una base de aquí. Puedo moverlo de acá para allá, ponerlo en un modo con más memoria, con menos de memoria. O sea, puedo hacer todo lo que podría hacer con un proceso. O verlo. También me facilita la configuración, porque es un mensaje esa cosa que yo configuro. Puedo pagarle a alguien para que lo configure. A mí me gusta utilizarlo yo, pero digamos que podría pagarle a alguien para que lo configure porque no olvido del tema. De hecho, Amazon hace eso exactamente. Entonces, también tiene esa ventaja administrativa. Todo eso lo paga en un lugar que de performance. O sea, un caché externo sí o sí tiene un kit de performance. No solo la latencia de la red, sería una red en buen grado. O sea, el tema de serializar, que a veces puede ser un problema muy serio. Si yo tengo que poder dar un resultado, ¿no? Que dos megabytes tengo que serializar, dos megabytes. Serializar dos megabytes puede ser casi tan costoso como calculado. Lo que me dice... Hay un montón de opciones para un montón de entregas. ¿Qué onda? O sea, no tengo una bala de plata. Entonces, tengo que hacer una arquitectura con capas. Como hacía el procesador. El procesador hacía las capas justamente porque no tenía una bala de plata. Tenía las calles muy rápidas, pero que no podían ser muy grandes porque costaban unas fortunas. Y tenía las calles grandes que eran rápidas. Pero bueno... No tanto como no cambié. Entonces, me cambio los nombres de nuevo, me hago la arquitectura... No soy muy creativo, yo compro todo lo que existía antes, ¿no? Me cambio todos los nombres y me hago la arquitectura para Word. Al L3, que era memoria estatista, al L3, lo cambio con un caché externo. Que puede ser muy grande y además, puedo hacer charlas, no decir que puede ser también. Como que se me encantó, puse un mini caché local, en la misma computadora, que no tengo una red en el medio, para L2. Pero podría haber puesto una memoria compartida. O sea, depende mucho del tipo de objetos que uno va a guardar, si realmente es cómodo hacer un proxy para guardar esos objetos ahí o no. O sea, si son objetos de todo tipo, y voy a meter una bolsa de datos ahí, no voy a hacer un proxy para cada tipo de objetos que voy a guardar, lo que conviene es usar un caché y chao, y pagar el casting con toda la serialización. Pero si yo sé que siempre voy a guardar enteros, es fácil de hacer un proxy para enteros. Igual es para la informe que usamos para el L1, y L1 pero es para cada productor, es bastante bien porque cada productor tiene un producto de acceso diferente con los datos en la construcción. Lo que me faltó mencionar es que hago cuando tengo 5 procesos en la misma máquina, o 5 procesos en 5 máquinas diferentes, trabajando con varios calles al mismo tiempo. O sea, no quiero mucho tiempo. Pero, incluso olvidando el tema de la coherencia, está el tema del comportamiento complejo que tiene un caché en completo. O sea, a veces es difícil de predecir cuando decido todas esas cosas de ahí. Además de esas políticas de visión, de link, de todas las cosas, tengo que pensar en políticas de promoción. O sea, cómo muevo, cuándo y cómo muevo un dato de un nivel del caché a otro. O sea, tengo que decidir cuándo me conviene hacer eso. Y también de cómo escribo en un caché, porque hay un caché más rápido que otro. ¿Qué hago? ¿Escribo en todos? Eso va a ser tan lento como es más lento. No está copado. Pero es lo más sencillo en diversidad de coherencias. Escribo en todos, ya sé que todo el mundo va a hablar en el futuro. Está muy fácil, pero lento. Si necesito lo de los señales, tengo que pensar un poco. Ese es raro. No me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es. Uno de esos. Lo que dije es uno de los dos. ¿Quién inventó esta tecnología? Lo bueno. Lo bueno de hacer estas capas es que puedo hacer jardín. Pero necesito hacer jardín por lo malo de estas capas. O sea, el nivel de arriba le van a estar pegando 4, 5, todos. Toda mi aplicación le va a estar pegando el nivel de arriba de todo. El nivel de 3. Así que él me va a recibir una paliza de lo menos. Así que casi como que voy a necesitar pensar en estas cosas. Por suerte si uso mi caché, mi caché ya tenía todo ya cocinado. Hacer jardín y mi caché es una pelota de vida. Pero también uno puede hacer jardín con cualquier otro caché. De una forma bastante lógica que es por solas. Regiones, también le llaman en calles, son las funciones. Si yo voy a callar una función en messages, eso es una región. Lo voy a poner en la región de paisajes. Es muy fácil hacer jardín por regiones porque naturalmente mi aplicación va a ser compleja si no voy a tener una función callada. Pero hay varias. Cada una es una región. También puedo replicar para poder escribir. Esto de replicación sirve cuando uso calles consistentes. Y a mi me pasa, en mi laburo justamente lo que pasa es eso. Las funciones que calculo son realmente muy pesadas al calcular. Puedo estar con una o una calculando. Por eso tengo que cajar. Y no me copa mucho la idea de sacarlo cuando se me llena la memoria. Entonces es que calles consistentes. Una base de datos. Tengo una base de datos con un nodo con mucha memoria. O sea que tiene casi todo en memoria. Pero cuando se llena su memoria lo manda a disco. Que es mejor que tirarlo. Y en ese caso yo puedo pensar en replicación. Porque si voy a leer mucho de ahí. Me conviene replicar varios nodos. Por más que voy a escribir en uno. Porque la replicación, a mi la que sea un master suele trabajar así. Pero me mejora la lectura. Y eso es lo que pasa cuando tomo capas. Es porque tengo mucha carga. Cuando tengo mucha carga tengo que pensar en esa columna. Bueno, bueno. Podemos hablar con el circulito rojo que resenteé ahí. Que lo pasas por alto en el original. Y al final se va a hacer esto. Y el circulito más importante. No, no me voy a resentear. Pero ¿qué es la coherencia? ¿Qué problemas de coherencia tengo acá? Donde no hay memoria. Donde son funciones lo que estoy hallando. O como decía con message y no message. Puedo tener dos funciones que están relacionadas. Que un desacuerdo entre esas dos funciones es muy evidente. Y no puedo permitirlo. O a veces un desacuerdo puede causar más. O sea, si yo tengo mi código que usa la función message y no message. Podré no estar preparada para que no estén en acuerdo. También puede pasar que varios nodos intentan describir un valor. Al mismo tiempo. O votar la respuesta. Entonces, si yo tengo un web server y las requests van a cualquier nodo que esté libre para manejar la respuesta. Puede pasar que la escritura vaya al server 1 y la lectura vaya al server 2. Entonces, de repente la escritura es como si no hubiera pasado porque el server 2 no lo ve. No está bueno eso. Genera una confusión importante y va a generar muchos back reports. Entonces, hay que evitarlo. Y la coherencia sirve para evitar esas cosas. Para que todos los nodos sepan que alguien escribió el valor 4. En código quedaría más fácil. Yo tengo una... Esta es mi sintaxis preferida para callear funciones. De acuerdo. Una más probada. También oculta mucho la magia negra que hay ahí. Aprobaba calles. Seguramente tiene varias opiniones de líneas. Pero no lo veo. Claro. Entonces, Miguel PSG hace un montón de cosas. No son puntitos. Es un código muy sintético con tres puntitos y hace todo. Pero bueno. Hace un montón de cosas y devuelve la batería que Genera tenía. Pero bueno. Todo eso lleva mucho tiempo, créanme. Entonces por eso lo callé. No un message lo que va a hacer es llamar a un message para ver qué tamaño tiene. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque un message está callado. No va a tardar mucho en llamar a un message. Pero bueno. El tema es que, como es un dato callado, puede ser un dato viejo. Entonces, no un message puede dar un resultado de lo que era no un message hace 10 minutos, hace 20 minutos. Y capaz que ahora es diferente. Ese es el problema de juventud. La solución acá es no callar. En el caso de no un message es muy rápido responderla en ley a un message. Realmente no gano mucho callarme. Ya sé que voy a querer guardar ese dato por mucho más tiempo. Pero como me cuesta tan poco calcular algo nuevo, no me preocupes. Esa es una solución buena. Funciona cuando calculo eso. Si no, la obra que tengo es que cuando calculo que tengo un message y meto un dato nuevo en el callé, tengo que invalidar un message. Tengo que decir ya en un message es que se queda viejo por año. Esa es otra de las cosas que uno muchas veces se olvide. Borrar datos que sabemos que no se superen. La otra es, y sería así. Acá metodos son dos formas de leer a hacer cosas. Invalidar y escuchar. Son diferencias sutiles. Es como la dirección a la que experimento las cosas. La de arriba sería invalida. Yo directamente en el message les hago una llamada, chan, chan, porque estoy invistando los datos. Pero bueno, hago una llamada a invalidar el dato del otro callé. Fíjese, esta cosa rara. Esto es... bueno, voy a hacer un chivo. Hice una librería para implementar todo esto. Y se ve así que les entre acceder a la librería. Y les saqué de robocallet de Python 3. Otra razón para usar Python 3. Python 3 te da este tipo de funciones alternativas a las funciones que decoraste cuando robocallet. Podés hacer otras cosas haciendo con la función . Otra vez copiación. Está bueno. Y acá es el punto de invalidar. Podés validar ese valor. La otra es decorar con un message como que le importa recalcularse cuando cambia la de arriba. Es otra forma. Capaz que es una forma más ordenada. Depende de qué tan acoplado queremos que esté el programa. Va a estar acoplado. Esa coherencia de este tipo es porque haya compromiso. O sea, no nos preocupa mucho desacoplar demasiado porque hay un compromiso bastante natural. Y la otra es cuando yo calculo un message ya se cuantos son. Cuando calculo un message ya se cuantos son. Entonces puedo escribir directamente. Esto es una cosa bastante chacha pero muy suficiente cuando somos web servers. No espero a que alguien me llame en un message. Es como el preemptive que decía antes. Es la oportunidad. Tengo la oportunidad de poner otro valor en el calle que si se que voy a necesitar otro. Así que directamente lo pongo. Esto suena más chancho todavía que el interior. Es chancho. Pero es útil. Por eso a veces las chanchadas son útiles y vale la pena pagarlas. Lo útil de esto está casi inversamente relacionado con lo complejo que es la función que es evaluar. Porque tengo que básicamente repetir la línea de arriba. Entonces voy a tener algo de coherencia. La otra forma de coherencia es cuando tengo varios workers cayendo lo mismo. En el caso del procesador. El procesador multicore tiene un montón de copias de la memoria. Entonces tiene que mantener esas copias coherentes en 13. Si yo tengo varios workers voy a tener varios improvers. Que van a estar copiando los datos de los niveles más arriba. Entonces necesito que estén coherentes esas copias. Uno de los detalles acá. Es que voy a estar muy tentando de armarme un proceso que cuando escribo en el Calle 3. Le pase el dato nuevo al Calle 2. Para que lo pente en el Calle. Para que esté todo de acuerdo. Y no conviene. Más que nada en mi caso. Yo trabajo con resultados grandes. Como les decía. Yo voy a acumular algo. También es grande el resultado. No quiero transmitir 2 Mb por una red. Cuando no estoy seguro que lo vayan a necesitar. En general lo que conviene es transmitir solamente mi validación. Decirle. Mirar que el valor 3 está vivo. Digo. Si no necesitas. Lo que necesitas. Esto sirve. Cuando tengo. Capas. Entonces. Tengo la capa de arriba. La capa compartida que todo el mundo ve. En cuanto escribo en la capa de arriba. Puedo decirla a todos los demás. Cambio de 3. Teniendo en cuenta. Porque lo puede leer en la capa de arriba. Está bueno para distribuir la carga de red. Porque entonces. Es una especie de todos. Contra todos. Se distribuye bastante bien. El tráfico de red. ¿Entiendes? ¿No? También puedo hacer. Esos propósitos. O sea. Pero. Yo lo pensé en algún momento. Y puede servir. Si no tengo un capa compartido. A veces uno quiere distribuir mucho las cosas. Tienen un sistema con miles de nodos. Suena grande eso. Y es grande. Pero uno puede tener un sistema con miles de nodos. Y no quiere tener. Un server que le dee servicios a esos mil otros servers. O sea. Se va explotando por los aires. O puede tener una fortuna por ese server. Entonces. Lo que voy a querer es hacer comunicaciones entre los servers. Lo que te dije que no hay que hacer. Habría que hacerlo. Habría que decir. Mirá que cambió el 3. Si lo querés, pedíme. Que yo lo tengo. Esa es una cosa que hay que hacer. No. Jamás se implemente. Pero digo. Pensé que se puede hacer. Y no. Pero las validaciones puede tener esta forma. Esa es una forma de estar. Una forma es. Tengo varios calles. Uno. No sé por qué. Bueno. Hay uno, dos y tres. Calle verde, marrón y amarillo. O blanco. Dice. Cuando el verde tiene que escribir a un dato. Le dice. Al marrón y el blanco. Dice. Lo escribí. Le dice. Exquisitamente. O sea. Que se comunica de alguna manera. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Esto genera una comunicación eneágeno. O sea. Es tráfico a un cuadrado. Funciona. Si viene. No es demasiado rápido. O sea. Si mi red se banca en eso. Que muchas veces pasa. Así que hay que tener en cuenta. Porque es algo muy simple. Y que puede ser bien. Si no. Lo que puedo hacer. Es centralizarlo en un broker. Hago un nodo aparte. Que lo que hace. Es coordinar todos estos mensajes. Con todo el mundo. Lo bueno. Es que acá. No multiplico los mensajes. El Calle 1. Manda un mensaje al broker. Y todos los demás. Que son de updates al broker. Que hay muchos truquitos. Para hacer que el broker. No tenga que. Replicar. Locamente. O sea. Puede juntar todos. O sea. O sea. Puede ser muy interesante. El broker. Es bastante fácil de escribir. Con algunas bibliotecas. Pueden decir. Lo que hace el broker. Porque usan el broker. Para estas cosas. Y bastante fácil hacer. Lo que hace el broker. Pero es un punto de falla. No. Igual en broker. No hay problema. O sea. Tu broker sabe. Calle 2. No es un broker. No. El. Lo que hace acá. Lo que hace acá es otro. He estado. Ehh. Lo implemente. En mi caso. Con un parsa. Entonces. No se sabe. Sabe. Sabes. Que al Calle 2. le interesa el valor que el otro. Cuando no le interesa, el Calle 2 va a preguntar. O sea, si no se suscribió a los text, lo que va a hacer es preguntar. Hay un poco de consistencia virtual. Pero cuando uno dice un Calle, la consistencia va actual como tiene sentido. Porque después de todo, el Calle es consistencia virtual. Y el Calle ya te puede dar datos riesgos. Que se tenga, más que no sea demasiado riesgo. Y que la visión que tienen todos los Calle es más o menos que no tiene sentido. Esto se puede sincronizar con algoritmos específicos para la sincronización. Y hacer que la virtualidad sea consistencia y punto. Pero es por eso que no queremos pagar solamente. Porque es un gran test y tengo que ejecutar el programa de sincronización. Igual si tenés un broker, podés hacer sincronización con el broker. O sea, podés sincronizar la modalidad fácil con un broker. El problema con el broker es que se reaccionara y dejamos un plan. Y entonces, la otra, esa que me gusta a mí, es el broker de sincronización. O sea, tengo varios Calles y un Calle dice, yo soy broker. Está bien, todo el mundo dice, está bien, él es broker. Hasta que se mueve. ¿Cuándo se mueve? Porque estas cosas pasan en realidad, hay que tener en cuenta. Cuando se mueve, todas esas flechitas en puntos están dando time-out. Entonces aquí dicen, ah, ah, está bien, ahora soy yo. Y se comunican entre ellas. Y después cuando se vuelve el otro, el otro pregunta, ¿che quién es broker? Ah, es una máquina de estado común. Es directamente una máquina de estado común. Los protocolos de redes son de generar máquinas de estado, o sea, aquí pensamos como máquina de estado. Estoy booteando, busco un broker como... Depende de si soy en la red, si soy en una máquina sincronizando varios procesos. Entonces depende de todo, pero la idea es que busco un broker. Si lo encuentro, listo, me pongo como esclavo, y soy esclavo del broker. Le mando a Rage hasta que alguno da time-out y vuelva a botear. Si me da time-out, vuelvo a botear. Si no hay broker, yo soy broker, digo, este, yo soy broker. Cuando se bloquea, bueno, el único no me puede pasar, es morir, porque el único no me puede pasar, es muy bueno. Así que la única forma de volver a botear es morirme, que es por el broker. Y entonces el broker, la tipo de... ¿Estoy yendo? Claro. Tal cual, sí. Yo en general dejo que todo el mundo se le cuenta por el time-out. Porque tengo juegos, juegos chiquititos, todos red, rápido, entonces un time-out. O sea, 100 mil segundos más que lo tengo. Porque además... No lo voy a decir acá, lo voy a decir en otro momento. Pero la cuestión es que todo esto hay que mantenerlo vivo. Hay que mandar half bits. O sea, hay que... Incluso si no tienes nada que hacer, el broker tiene que decir, mira, acá estoy, todavía estoy vivo. ¿Para qué esto? La gente se dé cuenta. ¿Cómo dirías partición en las redes? Esa es muy interesante y eso hay que hacer con sincronización. Hay un algoritmo de... ¿Cómo se llama? Se llama Paxos para... ¿Cómo se llama esto? Ser el... Para que todos se pongan de acuerdo. No me acuerdo cómo es la palabra para eso, pero bueno. Para que todos se pongan de acuerdo y hay que ejecutar esas cosas. En el caso de varios workers, el nodo es mucho más sencillo. Porque todo eso lo puedo hacer con mutex y primitivas de sincronización entre procesos. Es eso. No me lo tuve, ese acento. El sistema operativo me da un montón de cosas. El problema es cuando es en redes. Y cuando lo hago en red, podría poner un broker externo para esas cosas. Para hacer sincronización en el broker. Esa es otra opción porque es un nodo que no va a hacer nada. No es un costo importante. Puede ser dos. Cuando empezás a trabajar con... Trabajás con arquitecturas grandes, tienes un montón de herramientas para esas cosas. O sea, si un server se cae, eso no lo podés solucionar con 150 millones de herramientas. Hay soluciones para eso. Y además esto es un caché. Si durante un segundo el caché me da fruta, está bien. Más que todo cuando es en un caso donde un propio server que no va a hacer memoria, se murió. Si se murió ese server es porque tengo problemas más grandes. Pero sí, la cuestión es que la consistencia formal es un choclete. Yo no quiero consistencia formal porque quiero performance. No quiero esperar sincronización, trofesas y todas esas cosas. Me voy a apurar porque estoy quedando sincronización. Sí. Estoy quedando sincronización. Entonces. El problema de la concurrencia es algo que no mencionas. Lo menciono un poco con Budapay. ¿Qué pasa cuando? Tengo que recalcular cosas y todo el mundo quiere recalcularlo al mismo tiempo. Tengo que decir que una base. Lo puede hacer uno. Entonces, formalmente tengo tres errores. Lo hace no más de uno. Lo hace no menos de uno. Son las cosas que puedo garantizar. O lo hace solamente uno. Todo cual, este es el problema, ¿no? Todos quieren calcular las bases de datos sean muy buenas. ¿Por qué no es bueno dejar que todo el mundo calcule? Porque la base de datos, cualquier recurso compartido o incluso los nodos, se me van a pedir. Porque van a estar replicando el cálculo de 50 veces. Entonces, esto es todo el mundo calcule. Vale. Entonces tengo que evitar que todo el mundo calcule. Y para evitar que todo el mundo calcule, DoCual es una solución. Yo ya expliqué cómo funciona DoCual. El problema es que el DoCual es solamente a lo sumo uno calcula. Podrían lo calcular más. ¿Qué pasa si alguien quiere calcular? Lo traba, bloquea el elemento, se pone a recalcularlo y se muere. Nadie calcula que haya trabajado para siempre. Es un problema. Es un problema de DoCual es que la realidad pasa. He visto mucha gente quejándose de cosas parecidas. En realidad, DoCual se implementa con un log en mi caché. Así que el log tiene límite de tiempo. Hay que esperar el timer. Pero hay que esperar el timer. El otro problema es, ¿qué pasa si no tengo calles centralizadas? Tengo el caso de los 1000 nodos que tienen que estar de acuerdo. DoCual necesita poder trabar en un lugar centralizado eso. ¿Qué pasa si no lo tengo? Yo lo que digo es que no escala el botón. Bás que nada no escala porque no acepta muy bien las fallas. No se van a caer bien las fallas. Entonces, solución mensagenia. Implemento protocolos con mensajes. Lo bueno es que me permite manejar las fallas. Es robusto. Y me permite imitar los dedos. De alguna manera decir, no voy a dar de dedos porque mi protocolo lo va a descartar y le va a hacer algo. Nadie lo va a hacer. No, pero yo lo explícitamente puede ser su tiempo. O sea, esto es lo bueno de explícitamente codear el algoritmo. Si yo explícitamente codeo el algoritmo, puedo controlar el algoritmo. El otro problema que puedo tener, además de que varios nodos quieren calcular el mismo valor, pueden haber 2 millones de valores. Porque expiraron todos al mismo tiempo y tengo que calcularlo. Eso pasa todo. Entonces, la base se muere de nuevo. Pero el problema es que ¿cómo lo evito? Porque los valores lo tengo que calcular. Los valores lo tengo que calcular. Son dos millones de dedos diferentes que hago. Tengo que evitar comerme tratando de hacer todo al mismo tiempo. Ese es el problema. Lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Tengo que evitarlo. El tema es elegir cuándo voy a calcular esas cosas. Porque sé que las voy a tener que calcular. Pero ¿cuándo? Ese es el chico. ¿Eventualmente calcularlo? Eventualmente calcularlo, sí. Eso es un poco. En general el algoritmo es el primero que necesite. FIFO lo bueno que tiene es que te baja la letra general. Pero pueden haber otras reglas. O sea, podrían haber datos más importantes que otras. Eso es el tercer paso de las cosas fáciles en las escuelas. Porque pueden tener múltiples escuelas. Una cola para cada prioridad. De acuerdo a las escuelas es que son fáciles de implementar. En muchas prioridades van a implementar colars. También se mencionó Soler y creo que ya lo mencionó el mismo. No. No estáis capaz. Están en esta cola para implementar colars. El intro, las escuelas son fáciles. Tres pulsos. Ya está. Q. Fired. Favada. Quedan 10 minutos. ¿Eh? Quedan 10 minutos. Sí, yo ya no pregunto. Ah, yo ya no pregunto. Y la otra es semáforos. O sea, yo puedo decir. Este pedazo de código solo pueden verlo. Eh... Pueden ejecutarlo dos personas al mismo tiempo. Eso también limita la carga. Porque si solo no pueden entrar, no se van a quedar esperando. El problema de los semáforos es que... Sí, son más pesados que tener una cola. Son menos eficientes. Pero son mucho más fáciles de implementar. El otro problema que tienen es que me abren al dedo. O sea, que ten mucho cuidado cuando se usan los semáforos de no meter un dedo. Para las colas externas, como decía, ya se puede usar... Eso es para improb. Lo puedo hacer fácil porque tengo muchas librerías para hacer colas en un proceso. Pero cuando tengo externas, tengo que trabajar con otros procesos. Tengo CEREMY. Es un A. La otra es poder armarme algo como 0MQ. En mi caso tengo 0MQ para consistencia. O sea, para coherencia. Cuando un mensaje, mirá que necesito calcular esto, calcularlo. Es bastante pavo una vez que ya venía, por ejemplo, la consistencia. Que la dame una cola. Eh... Y para semáforos, o como decía, en el caso de sincronizar los brokers, y todos los brokers designados y todo eso, es algo más complicado porque no hay muchas implementaciones. Si yo como me callé puedo usarlo como un libro de OTA. Como me callé de distribuidor de civilización. Está bueno. Si no, tengo un mejor gallete cuando me preguntaba como hacía pacto. Esa es un punto de contraria, es un punto de contraria. Pero creo que hay más. Yo no lo voy a pedir, es un libro de OTA de Chayne. Sí. Por eso estaría bueno a entrar en una biblioteca que lo implemente. ¿Por qué? ¿Qué es paso de la ciencia? ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿Qué es lo que va a hacer con la ciencia? ¿Qué es lo que va a hacer con la ciencia? ¿Qué es lo que va a hacer con la ciencia? ¿Qué es lo que va a hacer con la ciencia? ¿Qué es lo que va a hacer con la ciencia? ¿Qué es lo que va a hacer con la ciencia? El tema es que tengo atrevo. Como siempre. Si voy a usar colas, tengo que implementarlas. Tengo que administrarlas. ¿Cómo estamos? Porque puedo decir que trabajas cuatro o tres al mismo tiempo. Saber cómo limitar los recursos de una manera bastante natural, pero tengo que hacerlo. El problema con las colas es que son externos tengo que serializar. Otra vez el problema es serializar. Tengo que meter todo en un pipe de red y decirle calculamiento. Serializar el tema es que tengo que serializar los parámetros de esta función. No sabe que son los parámetros, como es el que había apartado. El tema de los semáforos está jopado, pero el problema es que lo que más me gusta usar semáforos es que esté abierto. Tienes que saber bastante de multithreading, porque como multithreading no necesitan varios procesos. Es bastante jodido de estar seguro de que no hay dedo. Pero se puede. El que sabe lo que hace, podría intentar usar semáforos. Y hay el Magi Pure. Es casi un Magi Pure. Yo le digo Bangu, no sé si es su nombre. DocPy en la librería, porque está DocPy en el algoritmo. La técnica está DocPy en la librería. La librería DocPy tiene esto. Está muy bueno. ¿Qué es? Cuando yo estoy calleando, y me expiran a los 2 millones de cosas que se me expiran, tengo que calcularlo, pero son 2 millones de cosas bastante parecidas. A veces, calcular 1 es casi lo mismo que calcular 10. Porque no calculo dinero de 1. Cuando es una base de datos, por ejemplo, puedo hacer en vez de 1 igual a 3, un intere 406. Me ahorra algo, capaz que la base de datos pueda optimizar más. El tema es que me ahorra trabajo, y eso muchas veces va a ser mucho más rápido que hacer 2 millones de calculos. Entonces, si yo tengo una escuela donde trabajo, ya tengo el plan de lo que tengo que hacer. En vez de hacerlo uno por uno, a veces, porque no sé lo que tengo que hacer, puedo simplemente mirar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo planifico, lo divido en pedazos, y lo hago todo lo mismo. Es lo que yo le llamo Bangu, y lo que DocPy llaman multi-get, o multi-put, o algo así. Porque es para hacer varios valores al mismo tiempo. ¿Cuáles son los minutos? Ajá, ahora van a tener preguntas. Entonces, lo bueno de Bangu es que puede acelerar cosas. O sea, Bangu no es solamente una forma de evitar que se consuman muchos recursos. Bangu realmente acelera el trabajo, rampita el trabajo. Y por supuesto, la otra cosa es que, aunque uno no prevea el tema de Bangu, va a suceder, porque Caching genera posibilidad de Bangu. Caching naturalmente te genera planes de lo que tienes que hacer. Así que hay que aprovecharlo. Hay que pensarlo desde el principio, porque no es buena idea aprovecharlo. ¿Resume? Voy a tener que pensar en arquitecturas complejas, aquí tengo una aplicación compleja. Hay que quitarse esa idea de que va a ser fácil Caching, porque no va a ser fácil. Pero hay un montón de literatura y de experiencia al respecto de que tratar de investigar e implementarlo. Voy a tener que pensar en coherencia, porque cuando tengo arquitecturas complejas, cuando tengo problemas de coherencia, tengo que pensarlo. Aunque pensarlo signifique, no tengo ninguna función relacionada, no tengo este problema, no va a existir este problema. Por lo menos lo que pensé. Hay que reusar lo que se pueda reusar. Como dije, hay algunas cosas que no tienen muchas librerías, pero en muchas que sí. Se debe y se debe y se debe. Hay que usar esas cosas porque nos ahorran mucho trabajo. Y no se olviden de cualquiera. Por más que no lo piensen al principio, va a pasar porque los Cachetes eventualmente van a calcular un montón de cosas todas parecidas. Así que vamos a ver el tema del año. Muchas gracias. ¿Preguntas? Aplausos. ¿Qué enWAğından? ¿Qué enganza eso nos ocurre, no? Por algo que hacemos. Es importante lo de RIPs. Es verdad que cuando tienes que reimplementar algo para implementar Banding, podés tener un riesgo. Pero tienes que pensar que también tienes un riesgo de sobrecargar tu server si eso pasa con cache. Después que cacheas algo durante 10 minutos, cuando a meses tienes 10 minutos, tenés 2 millones de cosas nuevas para calcular. Y esa carga extra te va a matar la carga que va a generar problemas administrativos. El riesgo de Banding te puede ahorrar un riesgo administrativo. Estamos por ahí. Por otro lado, no hay que cambiar tanto las cosas. Si el framework de cachea está bien hecho, en el caso de Dogfight es bastante sencillo porque vos decís, esta función está calleada. Y acá tenés otra función que hace lo mismo, pero con varios valores a la vez. Es una manera muy natural de ver la cosa. No es un refactor tan grande y no es un riesgo tan grande. Pero lo cierto es que va a ser código nuevo y va a tener un riesgo. Hay que sopesarlo. Básicamente, yo te diría que tienes que sopesarlo con el beneficio. Y el beneficio depende de qué tan usada es la función que vas a implementar con Banding. O sea, si es una función que recibe una llamada por minuto y que te cuesta 10 milisegundos calcularla, una vez por minuto, no te hace tanta diferencia. Pero si es el 95% de tu trabajo esa llamada, o estás acelerando el 95% de tu trabajo. O sea, no te voy a poder decir, sí, hacerlo, seguro. Hay que pensarlo, pero esa es el criterio. O sea, ¿qué tan todo el beneficio te va a dar? Gracias. Aplausos. Si tienen más preguntas, hagan la después, que hay. Me empieza la situación. O barran las claves de partido. Ahorita. Buenas. Bueno, ahora vamos a dar comienzo la charla de monitoreo de procesos industriales de Joaquín Sorianero